Buenas tardes queridos maestristas de la Universidad César Vallejo del curso de Metodología de la Investigación. Una vez más me dirijo a ustedes para presentarles la última sesión de nuestra clase. Recordemos entonces que ayer sábado hemos visto que no hay investigación sin teoría. De ello depende que podamos fundamentar y evitar errores conceptuales en el trabajo de investigación. Debemos de consultar tratados, enciclopedias, informes de investigación, artículos periodísticos especializados y otras fuentes. Es obligación de todo buen investigador, puesto que esta revisión permite analizar y comparar las fuentes bibliográficas y así podemos averiguar el fundamento de las hipótesis, lograr un conocimiento amplio y profundo del tema, tomar una posición propia en las cuestiones controvertidas. Y es así como vamos a presentar nuestro trabajo llamado Estado del Arte, organizando todos los datos que hemos encontrado. Una vez que nosotros ya tenemos listo y bien definido el estado actual del tema, los objetivos y el enfoque que queremos darle a nuestra investigación, pues tenemos que definir el tipo de investigación que vamos a realizar. Aquí tenemos otro tipo de clasificación, pero también incluyen las que hemos visto. Tenemos la clasificación histórica que nos va a dar testimonio de hechos pasados, de lo que fue. La documental que se basa en observar la información escrita y analizarla. La documental que se basa en observar la información escrita y analizar la información escrita y analizar la información escrita y analizarla. La documental que se basa en observar la información escrita y analizar la información escrita y analizar la información escrita y analizar la información escrita y analizarla. La documental que se basa en observar la información escrita y analizar 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 la Una o varias dependientes. Entonces, vamos a tratar de explicar muy escuetamente, sencillamente, sobre los tipos y diseños que podemos adoptar. Esto vendría a ser como el plan o la estrategia para confirmar si es o no cierto lo que queremos probar. Y entonces vamos a ver que tenemos los métodos de investigación cualitativos, que ya hemos visto en clases anteriores, la investigación acción y la investigación etnográfica. Los cuantitativos, que son deductivos, es la investigación tradicional y los métodos integrados, que es un misto entre los dos, entre los dos modos de investigar. El diseño de investigación, este plan que tenemos que hacer, tenemos que observar si nuestra investigación se enmarca en los experimentales verdaderos, en los cuasi-experimentales o en los pre-experimentales. Hablemos de los experimentos verdaderos, que tienen un diseño con medición previa y posterior con un grupo de control. Diseños con medición previa y grupo de control. Diseños de series cronológicas. Diseños factoriales. Dentro de los experimentos cuantitativos, tenemos el experimento puro. En ese experimento puro, se crea el ambiente y se manipulan las variables causales y sus efectos en situaciones de control. Tenemos también los pre-experimentales. Estos pre-experimentales son muy sencillos. Un control mínimo y diseño es elemental. Este control de variables es con un solo grupo. Una medición con antes y después. Y luego hacen una comparación con grupos estáticos. Tenemos los cuasi-experimentales. Estos cuasi-experimentales ya tienen los grupos seleccionados, conformados y debemos de elegir grupos intactos, es decir, grupos con la misma población. ¿Para qué? Para poder controlar en lo posible las variables extrañas. Al primer grupo se le mide una pre-prueba y al segundo grupo también una pre-prueba y luego a la hora de salida se le aplica la post-prueba a ambos grupos para comparar el efecto. Es necesario también nombrar a los diseños no experimentales, que es la aplicación de campo, los sujetos en su ambiente natural. Se realiza sin manipular deliberadamente variables. Solo se observan fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. No se construye ninguna situación. Se observan situaciones existentes. Investigación sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Este tipo de estudios pueden ser transversales. Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y se reporta lo que ocurre en ese momento. Por ejemplo, determinar el nivel de escolaridad de los padres de familia de un salón. O determinar el estado de salud física y emocional de un grupo de alumnos que están con problemas de baja autoestima o de conducta. Los exploratorios exploran un momento específico específico de problemas poco conocidos. Los descriptivos, ya sabemos, que indagan, por ejemplo, las encuestas de opinión, estudiar el número de extranjeros que ingresan a un país en cierto momento. También se pueden hacer descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores. Ejemplo, describir la vida de niños pobres huérfanos que viven en la calle de tres barrios de Lima. Pero en este tipo de investigación no se vinculan las variables. Correlacionales. Describen relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se mide, analiza las relaciones de causa y efecto, sin precisar sentido de causalidad, sin pretender analizar relaciones de causalidad. Ejemplo, estudiar cómo la motivación intrínseca influye en el rendimiento de tres escuelas de un mismo distrito. Observamos si estos alumnos están más motivados y cuando tomamos una prueba vemos si es que ha aumentado su rendimiento académico debido a esa motivación intrínseca. Los estudios longitudinales implican la recolección, observación de un hecho particular en varios momentos en el tiempo. Es decir, hay un seguimiento y se compara cómo está el grupo en cada momento. Se centra en una población, ejemplo, analizar cambios en la actitud hacia el aborto en una comunidad. Dicha actitud se mide, se recolectan datos anualmente por varios años y se examina su evolución a lo largo de este periodo. Así en las escuelas también podríamos hacer un tipo de estudio, decir cuántos alumnos han dejado de estudiar en ciertos años y luego comparar cómo ha ido evolucionando esa deserción a lo largo de varios años. En estudios cuantitativos se define el diseño de investigación al afinar el problema de investigación, al desarrollar el marco teórico, cuando establecemos el alcance inicial del estudio y al formular las hipótesis. En estudios cuantitativos se define cuando se identificó el problema y el alcance inicial, otras cuando hacemos el estudio de campo o en la primera recolección de datos. Aquí es más cíclica y variable, se adapta a los cambios del grupo conforme evoluciona su estudio. En el cuantitativo el diseño se aplica tal y como se ha preconcebido desde el inicio. Pero cualquier tipo de investigación debe ajustar el diseño a los posibles cambios. En este curso ustedes simplemente van a ver cómo es que pueden armar su investigación a futuro. Y es por eso que incidí en que formulen bien los problemas, las preguntas, los objetivos y las hipótesis que tienen que estar bien concatenadas para que en sus matrices se vislumbre esa concatenación. También debemos conocer algo, los métodos de muestreo. Bien, y tenemos el método probabilístico. Esto es para que ustedes tengan un conocimiento, ya que en su trabajo de este curso no van a tener que presentar este tipo de muestreo. El método probabilístico quiere decir que los miembros de la población pueden ser elegidos al azar. Cuando es aleatorio o simple, es como un sorteo enumerado a la población. No sirve para unidades muy grandes, pero sí para los que tienen cantidad menor de unidades registradas en lista. Es sistemático, requiere de un listado de las unidades muestrales, enumerar desde el 1 hasta el último número y dividirlo, n sobre n. Este coeficiente medirá los números de la muestra que voy a tomar. Tenemos el estratificado, que son, como su nombre lo indica, segmentos. La muestra en estratos, y que cada estrato representa a la muestra. Cuando son equivalentes, tienen mitad, mitad, 50, 50. Y a estos se les llama segmentados. Cuando son conglomerados, es parecido al estratificado, pero se emplea en conjunto geográfico amplio. Por ejemplo, el conjunto de pueblos jóvenes. El no probabilístico es aquel que el investigador elige la población de acuerdo a su investigación. En ese estamos enmarcados, porque nosotros ya tenemos las aulas que ya están elegidas y no están hechas al azar. Muestreo proporcional, causal, intencional, y también el muestreo intencionado. Seleccionamos los sujetos que dan información establecida con anticipación sobre nuestro tema a investigar. Y muestreo de juicio es aquel que se hace por la intencionalidad para establecer un criterio arbitrario. Hay otros tipos también no probabilísticos, como la bola de nieve y por cuotas. Pero eso ya lo verán en los otros cursos que tendrán de investigación. Recordemos entonces que deberíamos estar ya revisando nuestras fuentes primarias, especialmente las secundarias, el material impreso, y que ustedes van a tener que observar si su investigación requiere ciertas técnicas. Pueden ser la encuesta, como cuestionarios, las entrevistas, la observación y también el internet. Recuerden, por favor, que ustedes son los investigadores y tienen entonces que empatarse de su investigación. Que se les note por los poros que conocen el problema y cómo lo van a poder solucionar. Aprovecho la oportunidad para felicitar a todo el grupo porque el día de ayer vi que se quedaron hasta después que yo me despedí. Y eso es un indicador que ustedes están tomando muy en serio lo que quieren lograr. Muchas felicidades y nos vemos el día sábado. Por favor, también les estoy enviando el APA para que vean cómo es que se tienen que redactar las citas bibliográficas cuando hacen referencias bibliográficas. Ese es el pedido de la universidad porque nos guiamos por el APA.